Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra república y nuestras libertades. Por CX30 Radio Nacional preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. www.libertas.v En dónde estamos. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m., guión y conducción, Rubén Mullano. ¿En dónde estamos? 11.30 a.m., primeros en escucharte. Radionacional.com.au Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. ¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.v Seguimos, CXX30, Radio Nacional, 11.30 a.m. por aire, Radionacional.com.au y por internet, pero tenés la aplicación, la 30, que se escucha impecable. Estamos ahora acotejando sonidos, comparando sonidos con el amigo Ramón Villa, que es, por supuesto, excelente sonidista, que permite que salga al aire con esta calidad. En realidad, el programa que estamos emitiendo ya hace cuatro años y medio, por CX30 Radio Nacional, programa que produce, que propone Libertas, primer fundación liberal de nuestro país, en relación a la defensa de nuestros derechos, de nuestras garantías, nuestras libertades. Es decir, del Estado de Derecho que consigna o prescribe la Constitución de la República. Un Estado de Derecho es precisamente eso, obedecer en todo su orden jurídico, en todas sus leyes, en sus decretos, en sus actos administrativos, a la Constitución de la República, según los principios que establece la Constitución, según las normas generales, según los mandatos constitucionales. Esto es un tema que en su momento lograremos con constitucionalistas del nivel catedrático, a modo de doctrinos, como son los amigos, los doctores y amigos Rubén Flores de Akevicius y también Eduardo Luz. Ambos colegas catedráticos de Derecho Constitucional, inclusive el doctor de Akevicius es también catedrático de Derecho Público, es decir, de Derecho Administrativo, Teorías del Derecho, Derecho Informático. Todo eso hace a un orden jurídico, hace a un orden científico, técnico, que es el soporte, es la ingeniería que nos sostiene a todos nosotros en las verdaderas garantías de nuestras libertades. Ahora, si tenemos mala calidad legislativa y estamos liquidados, ¿no? Por eso decía hace un rato, zapatero a tus zapatos, cada funcionario tiene su rol, según la Constitución, a eso se le llama limitación de poderes o delimitación de los poderes, están circunscriptos a una función, a una competencia, así los distintos poderes del Estado, lo mismo las normas y lo mismo también los funcionarios públicos. Los fiscales están hechos precisamente para fiscalizar, para controlar y para acusar. Los jueces están hechos ¿para qué? Para juzgar, técnicamente, desde un punto de vista estrictamente técnico, es decir, desde la justicia que concibe nuestro Estado de Derecho de acuerdo a las garantías constitucionales de un juicio penal, por ejemplo, y de cualesquiera de los juicios en cualquiera de los derechos sustantivos, es decir, juicios civiles, comerciales, laborales, administrativos. Pero una materia tan sensible como es la materia penal, porque en definitiva ahí es donde, bueno, se va a dirimir de parte de las autoridades del Estado si somos libres o no, si sostenemos nuestra condición de hombres libres, o debemos cumplir con una penalidad determinada porque desobedecimos el acuerdo o el contrato social de pacífica convivencia, respetando los principios constitucionales, en tanto ello, un juez debe ser absolutamente responsable de cumplir con todos esos principios constitucionales, de acuerdo a un factor determinante dentro del juicio penal, que es el debido proceso que instruye la Constitución de la República desde los artículos 15 al 23, que es la carga probatoria. El juez se debe al caudal probatorio aportado para asumir si hay mérito en una causa, es decir, para abrir una causa penal, y a su vez, sobre la causa penal, atravesando todas las etapas que son obligatorias, es decir, son etapas de un proceso que son obligatorias, bueno, ahí también recibirá, en la etapa probatoria compleja, bueno, el mayor caudal posible o aportación de prueba para evaluarla, tasarla, y a su vez, periciar toda esa prueba, a través de peritos, a través de técnicos, de científicos, según las distintas aportaciones probatorias. Hay pruebas materiales, hay pruebas documentales, hay pruebas testimoniales, hay pruebas técnicas. Entonces, todo eso hace una garantía respecto a un proceso que siempre, según nuestro Estado de Derecho, se presume inocente a la persona sometida a una denuncia o a una acusación penal, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y quién demuestra lo contrario? El juez. Bueno, eso no está pasando en nuestro país, son fiscales que ya asumen prácticamente al condenado, al denunciado. En el caso de la perspectiva de género, hay una presunción latente de veracidad de la declaración de la mujer, rompiendo con el principio de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Se rompió con todo ese proceso preceptivo obligatorio que debe atravesar un juez, con todas las etapas judiciales, y con ese caudal probatorio, para sobre esa base probatoria, determinar si una persona pierde la libertad temporalmente o no, de acuerdo al delito comprobado o no. Todo eso no funciona en nuestro país, por eso tenemos un Estado de Derecho ya fallido ahí, hay un golpe técnico de Estado, perpetrado precisamente por los teóricos marxistas, por los doctrinos del derecho marxista, que por esta vía técnica, invisible al común de la gente, han desarrollado un modelo político de poder. Un modelo político. En Argentina pasó lo mismo, en Chile lo mismo, en Ecuador lo mismo, en Perú lo mismo. En todos lados, dirán ustedes, sí. Porque esto es un plan desarrollado internacionalmente, por el Foro de San Pablo, de acuerdo a lo que instruye que hay que realizar, llevando a cabo esta revolución, por el momento, por el momento histórico, digo, pacífica. Pacífica porque se desarrolla a través de los canales legítimos, o de la viabilidad de esos instrumentos democráticos legítimos, como es la vía legislativa, llamada también representativa o indirecta, la vía directa, como lo está haciendo ahora el PICNT, que parece que ya llegó a las firmas, para ir por un plebiscito y destruir la propiedad privada y la actividad privada, nada más y nada menos que en el ámbito financiero del Uruguay, en ese sector tan importante para oxigenar, para producir dinero, para administrarlo, para contabilizarlo, que es precisamente la actividad financiera. Y en este caso, vinculada al asesoramiento y a la inversión de los ahorros, para que esos ahorros sean capitalizables, de los ahorros, de los ahorristas que están aportando desde el sistema de previsión social o de seguridad social, que ya viene de hace muchos años y que ha sido reformulado por este gobierno a través de esta reforma de la seguridad social, a la cual utilizan su pretexto de ir contra la constitución. ¿Utilizan quiénes? Las huestes marxistas, comunistas, dentro del PICNT, de modo absolutamente inconstitucional, porque van contra la propiedad privada, que reconoce como un derecho inviolable el artículo 32, desde el artículo 7, que lo pronuncia como un derecho reconocido a modo de derecho fundamental, es decir, un derecho que fundamenta a nuestra nación, a nuestro Estado de Derecho y como un derecho inviolable, también, y por cierto, el artículo 36, que establece la legítima actividad comercial, empresarial o industrial y profesional relacionada, precisamente, con la propiedad privada y con el desarrollo y la sustentabilidad de la propiedad privada, porque un derecho no es algo estancado, es dinámico, tiene vida propia, ese derecho, como el derecho de propiedad, es el que tenemos todos por vía legal, es decir, ante ese principio de la igualdad de la ley, pero por cierto, te tenés que ganar con tus méritos propios, con tus capacidades, otros lo hacen por la vía violenta, por la vía violenta, porque claro, vos podés ganar dinero de dos maneras, o trabajando o produciendo, es decir, integrado al mercado, a los medios económicos de producción, o si no, por la vía violenta, por el robo. Bueno, el PICNT pretende que el Estado Uruguayo obtenga algo así como 26 mil millones de dólares por la vía violenta del robo, que es a través del tecnicismo plebiscitario de la confiscación, instalando una norma en la Constitución de la República que declare constitucionalmente que se elimina el sistema de ahorro y capitalización de los ahorros, que se elimina, y por cierto, que confisca toda esa propiedad privada y a su vez prohíbe de modo petrio esa actividad privada. No es solamente que puedan venir juicios que, de hecho, van a venir, porque si confiscás van a venir juicios contra el Estado. No es solo eso, sino que por Constitución plantean que se prohíbe esa actividad privada. Es decir, Uruguay no va a tener más actividad privada financiera vinculada a la capitalización de ahorros como un sistema absolutamente legítimo de propiedad privada y una vía muy venturosa de capitalización de, en este caso, de un millón casi seiscientos mil uruguayos. Es realmente increíble que en Uruguay pasen estas cosas. Es realmente increíble que lleguemos al extremo de discutir una inutilidad. Si estamos discutiendo la ventana rota, la ventana estaba muy bien, era muy linda, yo qué sé, era de un cristal espectacular, pero vienen unos forajidos y rompen la ventana y después te dicen cómo la van a arreglar ellos. Es impresionante estas cosas que pasan en el Uruguay. Cuando las cosas funcionan bien, los comunistas son especialistas en romperlas, en hacerlas funcionar mal, porque esto está funcionando bien. 2023, 2023, la actividad financiera vinculada a estas empresas privadas, las tres AFAPS, que tienen que ver con la capitalización de los ahorros, produjo 13.500 millones de dólares en el Uruguay. 13.500 millones de dólares. Cuando hablamos de BPS, hablamos de que la hija boa del Estado gasta por año 10.000 millones de dólares. Gasta, no produce. En cambio, en este sistema de capitalización y ahorro, ya veníamos hablando de 22.000 millones de dólares, ahora agregale 13.500 millones de dólares y esto sigue, pero claro, si no lo paran, si lo parás por constitución, marchamos todos a los pies. Está con nosotros el doctor Felipe Schipani, gracias por estar, Felipe, una vez más. En este día martes, lluvioso, gris, parece que acompaña, ¿no?, a este clima emocional de esta noticia tan triste en el Uruguay y que parece que llegan a la firma los integrantes del PICNT y yo veo cosas en Argentina que dan otra esperanza, otra expectativa, tratando de recuperar un Estado de Derecho bastante desfallecido también allá. Impresionante. Hay unas situaciones muy complejas en la vecina orilla, yo ayer veía un programa argentino de Carlos Pagni que siempre da un pantallazo importante, igual es la realidad argentina y hay una situación económica muy compleja, ¿no? Este, un abrupto, un abrupto caída de lo que es el salario real, del poder adquisitivo, en fin, no las tiene fácil este... No las tiene fácil este gobierno, ¿no? No porque agarra un Estado fundido, ¿no? ¿Te acordás que tenía el Banco Central un déficit de 11.500 millones de dólares? Bueno, llegaron ahora, con estas medidas, llegaron a un superávit de 2.000 y pico de millones de dólares, o sea, ya recuperaron las reservas, pero no, no, esto va a ser complicadísimo, ¿no? Es quirúrgico, es muy quirúrgico todo esto. Esperemos no llegar a ese extremo acá, lamentablemente, porque cuando los pueblos ven eso, cuando ya caen, como yo decía, de bruces contra el piso porque ya te destrozaron toda la economía del país, bueno, no llegar a ese extremo para después apelar a un gobierno que tenga que venir con el bisturí, con todo junto, ¿no? Con todo, con la motosierra, con el hacha, con todo, porque ya no da para más la situación. Y sí, bueno, tenemos aquí este proyecto de reforma de la seguridad social que ya hemos conversado en otras instancias, que es un camino hacia el abismo, ¿no? Este, aparentemente, de acuerdo a lo que anunció el PINCNT, habrían alcanzado las firmas requeridas y, bueno, este, por lo tanto, seguramente la ciudadanía va a tener que pronunciarse. Yo confío mucho en la sabiduría cívica del pueblo uruguayo y en el sentido común, ¿no? Este plebiscito nos lleva al caos, ¿no? Sí. Y, bueno, y creo que la ciudadanía va a saber valorar eso y va a castigar con su voto a los populistas que están proponiendo esta iniciativa, ¿no? Un atentado, ¿no? Además, un atentado a la propiedad privada, a la prosperidad de los uruguayos, a la constitución. Totalmente, a la calidad de vida de los uruguayos, digo, porque, como hemos dicho en varias oportunidades, Rubén, hay distintas acciones que va a generar este plebiscito en caso de ser aprobado que van a repercutir en la vida de cada uruguayo. Los juicios de los que hablábamos en los últimos programas que van a venir de las AFAPs. Y después, ¿cómo se va a sustentar el sistema? Y el rango inversor, ¿no? Es decir, el rango inversor que le permite a Uruguay acceder a créditos, a inversiones. Ni que hablar de la calificación crediticia del país que se va a ir al tacho. cómo se va a financiar el sistema porque tuvimos que reformar la seguridad social rumbo al colapso. Era una trayectoria de colapso que tenía nuestro sistema de seguridad social. Ahora, si volvemos a lo anterior, más agudizado incluso porque propuesta segura determinada jubilación es mínima, bueno, va a haber que financiarlo con impuestos. No hay otra forma. No hay otra forma a no ser que nos planteen endeudarnos, ¿no? Y ahí sí, bueno, seguir el camino de la Argentina. Es tan oneroso lo que hay que desembolsar para que esta reforma se pueda aplicar en la realidad que solo es justificable hacerlo a través de impuestos. Y como dijimos en programas anteriores, hay un cálculo muy interesante que yo le escuché al ministro Mieres que para financiar esto de la edad retiro a los 60 años, habría que triplicar los aportes patronales a la previsión social que hoy son del 7 y pasarían al 21 y habría que duplicar los aportes de los trabajadores a la seguridad social que hoy son del 15 y pasarían al 30. O sea que es una mano en el bolsillo que le meten a los trabajadores, le duplican sus aportes, van a ver el recibo y va a decir 30% Montepío. De esa manera se podría sustentar el sistema. Pero obviamente esto va a generar en la economía un cataclismo. Es inviable. Es inviable. son conscientes de esto. No sé si leíste una nota el fin de semana en el diario El País de uno de los economistas que maneja Orsi como futuro ministro de Economía en donde era categórico señalar que esto es un desastre. Lo propio Pablo Ferreri que está asesorando a Cose A ver la dilatación del pronunciamiento de Cose obedece a que Cose se va a pronunciar en contra. No tengas la menor duda Cose si gana la interna del Frente Amplio que es muy probable se va a pronunciar en contra nadie va a llegar a la elección con esta bomba colgando colgando sobre el cuello claro está dilatando el pronunciamiento porque ella necesita ganar la interna y necesita la barra del PIT-CNT del Partido Comunista del ZUNCA fundamentalmente que es los que le ponen los camiones los que le ponen los militantes los que ilizan los necesita afines los necesita motivados y no les va a bajar la cortina antes del 30 de junio porque ella quiere ganar la interna ahora si gana la interna el día siguiente está pronunciándose en contra de este plebiscito por suerte esto queda grabado y sabemos de que va a ser así a ver si se da tu pronóstico tu profecía digamos porque claro ella enfrenta dos contradicciones una es la que decís una es la que decís ella depende del soporte del PIT-CNT especialmente del ZUNCA pero además de toda la campaña propagandística que corre a favor de su candidatura o precandidatura ella está integrada digamos desde el apoyo del Partido Comunista a la formulación política del Partido Comunista que es el que propicia este plebiscito a través del PIT-CNT toda esa contradicción está planteada en la candidato digamos Carolina Cose pero también hay otra contradicción que ella es inversora de las AFAS privadas junto a uno de sus hijos que leí por ahí no sé si leíste es decir son inversores desde el sistema privado de las empresas privadas de la capitalización de los ahorros también se manifiesta una contradicción en este candidato femenino ¿te gustó así la expresión clásica? este candidato femenino que puede llegar a ser según Felipe Schipani candidato a la presidencia vamos a ver por ahora los números le dan a Orsi ¿no? sigue siendo Orsi el que está arriba Felipe está muy parejo está parejo ojalá gane Cose vos participás de la teoría de varios amigos míos que sostienen lo mismo sería mejor este pero bueno y sí claro a ver no hay duda de que Cose representa los sectores más radicales del frente Orsi también porque a ver con la bajada de Vergara quedó de candidato un Tupamaro y una y un Comunista exacto una que tienen Cose no es estrictamente comunista pero viene el riñón formó parte y el Partido Socialista o sea partidos de base marxista y que se proclaman marxistas ¿no? sí sí entonces yo no tengo la menor duda de que es mucho mucho mejor candidato para el frente desde nuestro punto de vista desde nuestros intereses Cose en la medida de que ya no tiene llegada al electorado del centro político ¿no? por los propios postulados del Partido Comunista y del Partido Socialista Actual entonces no tengo la menor duda de que es la mejor candidata que podemos tener y tiene grandes probabilidades de ganar porque no te olvides que las elecciones internas son voluntarias y ese día pesa mucho la estructura pesa mucho la movilización y ahí es donde el PIT-CNT hace la diferencia ¿no? y particularmente el ZUNCA ¿no? el sindicato que dirige nada más y nada menos que Oscar Andrade el ZUNCA te mete la pesada en la calle los camiones los muchachos la movilización y es complicado de igualar ¿no? por más militancia que tiene el MVP que tiene y tiene mucha el ZUNCA es insuperable lo vemos en las movilizaciones que es el único sindicato que hoy tiene que ha tenido históricamente una fuertísima capacidad de movilización ¿no? si comparable al sindicato de los camioneros en Argentina como tienen la infraestructura de movilización precisamente eso le da esa ventaja ¿no? ¿habrá utilizado los camiones Andrade para hacer aquella casa ¿te acordás? que no declaró y todo eso habrá llevado bloques ¿no? porla en los camiones del ZUNCA y creasen lo que quieran ¿no? con total impunidad los tipos otra pregunta mirá que me viene ahora ¿no se darán cuenta el millón seiscientos mil ahorristas? ¿no se darán cuenta de que esto los perjudica? incurriremos en el error los uruguayos de pronto que hay gente que no se da cuenta y llegan a pensar capaz que mejor lo que dicen ellos que no se den cuenta puede pasar puede pasar también porque la gente que de economía no saben mucho pero la gente no es tonta la gente se va a informar yo no creo que nadie vote contra sus propios intereses perder años y años y años de ahorros que no sabemos dónde van a ir a parar esa es la verdad y ahí hay un punto ahí Felipe que por lo que vos decís la gente está siendo asesorada por estas empresas y vos ves tu estado de cuenta y vas viendo cuánto estás capitalizando creo que a ese nivel me parece que no ¿no? tan tontos serán porque a ese nivel vos sabés tu estado de cuenta tu propiedad porque es propiedad privada lo que vas capitalizando después las ventajas que eso te va a dar también hacer retiros por ejemplo hasta un 9% te evitas por ejemplo endeudarte con bancos querés cambiar el auto querés arreglar tu casa y bueno no te endeudas con un préstamo bancario por ejemplo mirá una ventaja que hay ahí en este sistema cómo hace circular más el dinero en todo sentido una vez capitalizando al cabo de tantos años ese dinero se puede retirar en la rentabilización del dinero podés invertirlo en un negocio por ejemplo y a su vez integra el patrimonio es decir sos causaviente esa persona fallece todo ese dinero es heredable se transmite en la masa hereditaria entonces está bueno que lo sepa la gente porque eso eso lo sacaría este plebiscito terminaría por eso yo hablo de que terminaría con la propiedad privada es un es un golpazo a la propiedad privada realmente desde las huestas es un atentado a la propiedad privada es el sueño marxista ¿no? ah claro claro ¿te acordás como el fondo Mujica decía que fue una velita al socialismo claro bueno esto es una fogata sí sí una fogata y el totem todo pusimos ya seguro impresionante pero bueno esto a ver una cosa positiva de esto en términos políticos es que quedan los puntos de vista claro ya sabemos la primacía de ¿qué país quieren? sí de los sectores populistas del Frente Amplio claramente ya sabemos lo que proponen lo que quieren y hacia dónde quieren avanzar ¿no? porque vos conversás con muchos de ellos y señalan que bueno los gobiernos del Frente Amplio no se avanzó hacia la liberación nacional hacia el socialismo entonces bueno ahora en el tercer gobierno vamos a ponerle bien a los heredadores vamos por esas reformas populistas ¿no? esas reformas más radicales a los evos morales ¿te acordás de Gonzalo Sibila? me hiciste acordar hace poco tiempo conmemorando creo 50 años de Frente Amplio cuando dijo nosotros no nos conformamos con el progresismo el progresismo ya lo hicimos ahora vamos por el socialismo y los socialistas del Uruguay no concebimos licuar el socialismo es decir van por temas más radicales el partido socialista se ha radicalizado totalmente nada tiene que ver este partido socialista con el partido socialista de Gargano de Mónica Zavier de Daniel Martínez que era un socialismo moderado un socialismo convertido en socialdemocracia con la conducción de Sibila se volvió a las viejas raíces ¿no? un partido de base marxista sí que ya en su convención cuando la época de Gargano ya adoptó nuevamente la doctrina marxista-leninista porque el anterior partido socialista era marxista ya era marxista ojo el partido socialista socialdemócrata viene de antes ¿no? del de José Cardoso de aquella época sí pero ya está radicalizado tantas coincidencias con el partido comunista que la verdad históricamente siempre han estado muy enfrentados pero que últimamente tienen un proyecto político en común exacto y bueno y eso que decimos que no es un cuco ¿no? el de la versión más radicalizada al frente es así es una verdad histórica por eso Vargas se tuvo que bajar no hay espacio en el frente amplio para los moderados para la socialdemocracia y ya no están aquellos garantes de la moderación porque Astori fue por sobre todas las cosas un garante de la moderación o sea el Uruguay tiene que hacerle un enorme homenaje a Danilo Astori por lo que evitó ¿no? porque realmente evitó locas aventuras de estos sectores radicales al propio Vázquez ¿no? que claramente también durante su gobierno no incurrió en ninguna de estas locuras y al mismísimo Mujica ¿no? esos figuras importantes ya no están bueno están otros otros jugadores Oscar Andrade Gonzalo Sibila en fin Juan Castillo serían todos los ministros que tendrían si sube el frente ¿estás nombrando el futuro gobierno? ¿ya hiciste las valijas? ¿quién apaga la luz? ¿quién apaga la luz? no, no estamos trabajando Rubén para que no ganen para eso a ver yo estoy convencido que es fundamental un partido colorado fuerte un partido colorado que capte justamente muchos votos del centro político porque todos sabemos que el partido nacional tiene un techo que históricamente no ha superado y no va a superar y es fundamental un partido que crezca el partido colorado foroso fuerte potente y bueno para eso estamos trabajando es así esa ecuación se tiene que dar Felipe muchísimas gracias se nos fue el espacio y prácticamente no hablamos de la campaña de la interna pero bueno vamos desarrollándolo por este lado también tenemos tiempo nos vemos el martes que viene Felipe un abrazo grande Rubén que pase muy bien el amigo Felipe Kipani diputado por el partido colorado por supuesto columnista los martes nos vamos nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos chau